Música Antes de empezar el video te invito a suscribirte al canal Ya que si no lo has hecho solamente le picas el botón de suscribirse Activas la campanita de notificaciones y estas suscrito Sin nada mas que agregar comencemos el video Y hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo video mas por el canal Hoy les vengo a compartir este magno que ha sido lanzado recientemente en una nueva version tuning Ya van 3 versiones tuning que le hacen a este magno Y pues hoy en este video los vamos a analizar Para comenzar podemos ver aquí la defensa y ese spoiler Que se ven demasiado modernos ni de lujo También tiene una antena aquí en medio del cofre Ahí tiene los limpia parabrisas que los dos funcionan Ah no pues No 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 funcionan los parabrisas en este caso Lamentablemente no funcionan Otra de las cosas que han modificado Es los rines Miren estos rines Que son como óvalos En ese circulito son óvalos Con sus capuchones grandes Y las copas cromadas Aquí tienen unos spoilers laterales Aquí si tiene rines De circulo Aquí si tiene los rines de circulitos Y con su copa cromada Aquí al igual tiene sus ¿Cómo se llama? Sus spoilers Si hay verdad se me olvidó Y pues en el caso de este mod No contamos con loderas No tienen loderas Y se ve raro Aquí tenemos este escape Que se ve bastante bien Se ve bonito A mi si me gusta como se ve Y pues igual de este lado Los spoilers Los rines Y pues si no Y luego aquí También estos espejos Que muy pocos mods Lo traen Es raro que de algún mod Lo traiga Y pues tienen su Curvita esta cromada Y aquí el espejo Se ven muy bonitos También me gusta mucho Este tipo de espejos Y es lo que lo hace Uno de mis camiones favoritos En cuanto a Pues si no Lo tunis Miren Aquí se nota Que aquí tenía Una antena Pero se la quitaron Y solo quedó la base Y como resortito Aquí en este caso Podemos ver Que las puertas Tienen velocidad Para abrirse Se ven bastante rápido Tenemos este asiento Que tiene algunos cromos Al igual que aquí Tenemos un bote Ahí está nuestra palanca Velocidades Que la modificaron Por una más grande Y pues aquí tenemos El polarizado También ahí Ahí tenemos Esta cosita verde Para los cornetazos Es Ay ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Perdón De verdad no recuerdo Y lamentablemente En este mod No tenemos animación De palanca No tiene Los pedales Los tenemos cromados Ahí su estéreo Este El tacómetro Con sus cromos También Para que se vea De lujo ¿No? Aquí tenemos Animación Del freno De mano Miren Lo quitamos Ahí está puesto Y para abrir Las puertas Están abiertas Cerradas Abiertas Y cerradas Vamos a abrirla De enfrente El volante El asiento Todo bien Vamos a pasar A ver el interior Este chiquito Aquí tiene Una fila Con dos asientos Que lo hacen Una mancuerna Y aquí Con la fila De solo un asiento Acá tenemos Todos los asientos Y en este caso Tenemos las bases De los asientos Esta pata Las patas De acromados Que se ven bonitas Se ven bastante bien Y pues También tenemos Algunos cromos En el piso Aquí tenemos La puerta trasera Todo está polarizado La abrimos Y aquí tiene Un detalle Que Aquí El spoiler Tiene un bug Con la puerta De que la otra parte Que traspasa Y se ve algo mal Pero bueno Y pues amigos Vamos a darle Su respectiva vuelta Ya saben El viaje Que hacemos Ah Carrie Vamos a ver Que tenemos No Nomás tenemos Los quemacocos Pero no tienen Ninguna animación Y el mod No cuenta Con ninguna animación De aquí De las que aparecen Aquí en este menú No tienen ninguna Así que vamos a pasar A sentarnos Vamos a acomodarnos Aquí podemos ver Que tenemos Un espejo acá También de aquel lado Tenemos dos espejos Para ver La parte interior Del autobús Y eso Hace algo Cómodo O sea Algo Uno de los mejores motos Porque no todos Traen el espejo ahí Y a veces Si cuando se baja La gente Pues Es difícil Ver si Cuanto se van a bajar Bueno Si me entienden Ahí están Prendimos el camión Ahí dice Magno Sus letras cromadas Y pues El camión Se ve cortito No está cortito Y aquí tenemos Este bonito mod Y pues Espero lo disfruten Y recuerden Créditos Y les escriben En la descripción Del video Y pues Nos vemos Amigos Espero les guste El video Y no olviden Suscribirse Dejar su like Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!